Esa es la última canción que las otras no pides ¡Cumbiana! Estoy comiendo vallas rojas de tu puerto Estoy mirándose pelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, te amo, te espero ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto Estoy oyendo tus canciones en un bar Estoy bebiendo las palabras que diré Te quiero, te amo, te espero ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tienes que sentirse lindo Ser en tu historia el ganar Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, sentate conmigo y contame Tus penas, cumbiana, tus sueños sublimes, contame Ya están maduras las glosellas de tu puerto Ya están sembrados de jureles todo el mar Ya estoy pescando las palabras que diré Te quiero, te quiero, te amo, te espero ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tienes que sentirse lindo, ser en tu historia el ganar Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, sentate conmigo y contame Tus penas, cumbiana, tus sueños sublime, contame Y será, si tú lo quieres y lo sueñas Dime si el olvido se robó tus mañanas Dime si lloraste la ternura y la rabia Dime si tú quieres yo voy yo la montaña Y sanamos juntos el dolor de la patria En una casita que tenga una bandera Para que me quiera como quiero a mi tierra Un busco, un perrumbe sedor de madera Un cuarto rosado donde duerma una estrella Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tienes que sentirse lindo, ser en tu historia el ganar Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, contate conmigo y contame Tus penas, cumbiana, tus sueños sublime, contame Tus penas, cumbiana, tus sueños sublime, contame